¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Una jornada que comenzó parcial, pero que varió nublado durante el transcurso del día. Tuvimos hoy en Santiago, las temperaturas extremas marcaron una mínima de menos un grado a las 6.18 de la mañana en Pudahuel y una máxima que llegó a los 19 grados a las 2.12 de la tarde en Quinta Normal. Los invito a revisar cómo estará el tiempo mañana en todo el país. Cielos mayormente nublados esperamos para mañana en Arica e Iquique. Antofagasta pasará de un cielo nublado a parcial. Las costas de Atacama seguirán nubosas, los valles abrirán hacia el mediodía. La serena nubosa durante las primeras horas del día a la tarde estará soleada. Las extremas se estiman en 8 y 16 grados. El Nissan Kicks tiene una actitud única como la tuya y es por eso que es perfecto para ti. Equipado con la mejor tecnología Nissan Intelligent Mobility para darte más seguridad y solo te preocupes de disfrutar tu camino. Encuentra el tuyo en Nissan.cl Nubosidad matinal tendremos mañana en Valparaíso y San Antonio. Las extremas se estiman en 6 y 15 grados. La tarde solo con escasas nubes. Hacia el interior los Andes verá el sol entre nubes. Las máximas rondarán los 16 grados. Los campos de Hills abrirán a medias en el Maule. Esperamos precipitaciones ocasionales hacia fines del día. Precipitaciones intermitentes a lo largo del día. Para Concepción las extremas se estiman en 7 y 12 grados. Temuco y Pucón se cubrirán a la espera de chubascos. Los ríos y los lagos esperan precipitaciones acompañadas de vientos intensos. Hacia la tarde. Buscando un banco que te haga la vida más fácil. Abre ahora tu plan Cuenta Corriente Costos 0 pesos en itau.cl y elige el pack promocional de beneficios que más se adapta a ti. ¿No eres cliente? Entonces ven. ¿Y tú? ¿Qué estás buscando? En la zona austral hay sen mayormente nublado. Magallanes con precipitaciones intermitentes de nieve. Las extremas para Punta Arena se estiman en menos 2 y 3 grados. Bust de Nestlé es un alimento en polvo sin azúcar añadida y aporta 12 gramos de proteínas por porción. Está disponible en 3 variedades sabor vainilla, café con leche y neutro que puedes tomar o agregar a tus preparaciones dulces o saladas. En nuestro territorio insular la Antártida estará con nubosidad parcial Isla de Pascua con chubascos ocasionales. Juan Fernández parcial durante todo el día. Y Santiago tendrá un domingo que variará de nublado a parcial. Las temperaturas extremas se estiman en 5 y 16 grados. El lunes solo con escasas nubes, similar situación para el martes. Las máximas llegarán, ojo, a los 24 grados. Para el miércoles esperamos cielos parciales. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Quédese junto a nosotros. Ya viene detrás de la pantalla y buscando a Dios en Cultura Prime. Que tengan una excelente noche.